...diagnósticos, el test, y en nuestro país hace unos días damos una muy buena noticia sobre los científicos y se inicia el procesamiento de test diagnóstico para COVID-19 en la sede de Salto de la UDELAR, de la Universidad de la República. Se aumenta entonces la capacidad de diagnóstico en nuestro país y nos vamos a hablar con Rodney Colina, director del Polo de Desarrollo Universitario de Virología en Salto. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bien, comentanos cómo serán los procedimientos que comienzan allí. Bueno, a partir de este martes comenzamos a realizar el estudio de coronavirus por técnicas de biología molecular, con una habilitación por parte del Ministerio de Salud Pública y en coordinación con la Dirección Departamental de Salud de Salto y FUNACE para toda la región litoral y norte del país. Eso es lo que estamos comenzando a hacer desde antes de ayer. Bien. Mucho se habló, bueno, decíamos, de los científicos uruguayos que habían confirmado con éxito este test, pero que tenían un laboratorio de seguridad nivel 2 y allí en Salto entonces tienen un laboratorio de nivel 3. ¿Qué significa eso? Bien. Bien, tenemos un laboratorio de nivel 2 actualmente que es en el que estamos haciendo el diagnóstico de coronavirus, porque es así el nivel de bioseguridad que establece la Organización Mundial de la Salud. Para eso se requieren una serie de equipamientos específicos que no quiero entrar mucho en detalle. El otro laboratorio que es el de nivel de bioseguridad 3, un laboratorio que es un proyecto que tenemos desde la universidad hace unos 8 años, hemos pasado por distintas etapas, la cual va a estar terminando la construcción de ese laboratorio en los próximos meses. De hecho, está prácticamente por ser finalizado y ahí va a venir una inspección de colegas de Estados Unidos que son quienes van a hacer la salvación del laboratorio. Colina, ¿cuántas pruebas van a poder hacer por día o están haciendo por día? ¿Y quién les da las muestras? ¿Quién toma las muestras a los pacientes o sospechosos para ser analizadas? Bien. Esa pregunta es bien importante para contarle a la gente que todas las tomas de muestras se hacen en todos los hospitales a nivel de ACE, obviamente, y a nivel de lo que son las virtualistas, los prestadores privados, y se canalizan todas a través de la dirección departamental de Salto y luego nos las envían todos los días al laboratorio al mediodía. Tenemos una fecha de hora, una hora de entrega límite, que son las 12 del mediodía, para luego a partir de las 13, 13.30, comenzar a procesar dichos estudios. Tenemos una capacidad máxima de procesamiento de 50 muestras por día, que es bastante, para el laboratorio que es un laboratorio que está trabajando actualmente con cuatro operarios, que son colegas que están conmigo, realizando estos estudios, y para contarles que aún no hemos llegado a las 50 muestras por día. Procesamos 8 muestras ayer, procesamos 7 muestras antes de ayer, y las condiciones han sido excelentes y los resultados han sido, obviamente, oportunes. ¿Y qué necesitan para pasar de esas 7, 8 a las 50 que pueden hacer? Y bueno, esto va a depender un poco de... Es en parte importante que no lleguen a ser tantos, porque quiere decir que capaz que el problema no está tan dispersado en esta región del país. Eso tiene que ver con los criterios de toma de muestra que ha determinado el propio Ministerio de Salud Pública, en base a personas que estuvieron en contacto con personas que dieron positiva previamente, o directamente personas que están internadas con algún tipo de afección respiratoria y que se sospeche de esta situación. Es que no recibieron más muestras, les mandaron 7 y 8, ¿no? Y son las que analizaron. Las que tienen. Claro, son las que el sistema de salud nos ha canalizado hasta ahora. Entiendo. Nosotros con esa capacidad. Perfecto. ¿Y cuántas personas están trabajando? Estamos trabajando cuatro personas, Fernando López, Matías Castelli, Andelisa Swain, en el laboratorio. Son dos biólogos y bioquímicos con doctorados en virología y con un entrenamiento en biología celular y molecular y en bioseguridad. Y estamos trabajando en dos turnos. Tenemos dos personas más, que son Leticia Maya y Matías Victoria, que también se incorporarían al equipo, en la medida que lo muestras, ya que en ese caso vamos a estar probablemente trabajando alrededor de 14, 15 horas por día y durante los 17 días de la semana. Y estamos hablando mucho de esta tarea también, que obviamente es fundamental para diagnosticar los casos y facilitar así una cantidad de situaciones. Pero luego de esto también hay que secuenciar el genoma. ¿Cómo se le explica eso a la población? Para contarlo, hacer una historia simple, todos los organismos vivos tienen un libro escrito en su genoma. Lo que tenemos que lograr hacer, los científicos, es descifrar qué nos cuenta ese libro. ¿Me explico de alguna manera? Sí. En particular los virus tienen su propia historia que contarnos y esa historia está escrita en sus genes y parte de esa historia tiene que ver con las características que el virus tiene respecto al mismo virus en otras regiones del mundo, a cómo este virus va mutando y evolucionando. Entonces es muy importante hacer estudios de genómica viral en el caso del coronavirus para saber, por ejemplo, si el virus va generando mutaciones y tener sobre la mesa de información también clínica que nos haga entender si el virus está cambiando también su comportamiento a nivel poblacional. Bien. Sí, y ayuda también a encontrar, digamos, una eventual cura, ¿no? Descifrar el genoma del virus. Sí. Sí, la cura en sí es la vacuna. Digamos, entender el virus y saber cómo funciona y cómo está compuesto ayuda también a saber qué componentes podrían terminar como rompiéndolo, por decirlo de alguna manera muy criolla. Sí, o sea, este virus que apareció ahora, imagínense que existen primos hermanos y hermanos de él desde hace muchos años que se están investigando en distintas partes del mundo. De hecho, nosotros acá en Salto trabajamos con un virus que es primo hermano de este, que es el coronavirus bovino. Otros colegas de Facultad de Ciencias, Rubén Pérez y Janina Pancera, trabajan en el coronavirus aviar y conocen la información genética de ese coronavirus. O sea, hay mucha información generada de los hermanos cercanos de este, pero hay que saber exactamente lo que ocurre con este virus, porque es el que nos está afectando hoy. Perfecto. Rodney y Colina, muchísimas gracias por este contacto, quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, buena jornada. Bien, increíble la tarea que están realizando. Sí, es tremendo. Impresionante. Y vamos a actualizar otros títulos a esta hora. Gracias.